En una infartante jornada que incluyó dos alargues, Deportivo Valdivia venció por 78 a 76 a Universidad de Concepción en la Casa del Deporte, en la capital del Bío Bío. De esta forma, los albirrojos quedan con la serie a su favor por 3 a 2 en la final de la Liga Nacional del Básquetbol. El próximo enfrentamiento, el sexto duelo de la finalísima de la Liga Nacional, se va a jugar el domingo 28 de febrero en el Coliseo Municipal de Valdivia. Gracias a la gestión del municipio local, cerca de 4.000 valdivianos que palpitaron cada punto que se anotaba en la Casa del Deporte Penquista a través de una pantalla gigante que fue instalada en el sector helipuerto. Además, el alcalde Omar Sabat informó que se va a disponer de dicha pantalla para el próximo partido que juegue el CDB y la Universidad de Concepción. Si se instala en el helipuerto o en otro lugar, se va a evaluar durante esta semana.